Licenciado Manuel Domínguez, presidente de la Cámara Nacional de Comercio Canaco, Tehuacán. ¿Qué opinión le merece a tres años del gobierno de la presidenta Ernestina Fernández Méndez en Tehuacán? Mira, del gobierno no podría yo opinarte. Del desgobierno sí. Porque son tres años donde no ha existido una planeación, no ha existido estructura tal como gobierno. Lo único que hemos visto es que han adoquinado algunas calles y eso ha sido con el objetivo, pues lógico, de obtener ciertos votos. Porque ni que crean ellos que a través de adoquinar calles la gente ya va a volcarse a votar masivamente por ellos. Hoy vemos que antes llegaban por miles a sus mítines. Y hoy los mítines de apoyo al gobierno municipal no pasan de mil personas, ni quinientas exageradamente. Y eso que cuentan con la infraestructura del ayuntamiento. Entonces vemos que la gente ya no se traga esas situaciones. Entonces, del gobierno, pues no podría yo opinarte. Del desgobierno sí. Podría yo opinarte de que se han duplicado los ambulantes. De que el centro de Tehuacán se encuentra hecho un asco. De que no hay luz. De que Tehuacán está retrocediendo en el tiempo. De que si no es por el gobierno del odiado para este ayuntamiento del exgobernador Moreno Valle, pues no se hubiera hecho ninguna magna obra en Tehuacán. Entonces, de eso podría yo opinarte, de estos tres años de desgobierno, podría yo opinarte eso. Y desde su punto de vista, ¿cuál ha sido el principal problema de esta administración? Nuestras autoridades municipales, eso ha sido el principal problema. Pero la falta de capacidad, la falta de voluntad, o las dos cosas. Suma eso, más muchas otras cosas. Afortunadamente la gente de Tehuacán, pues ya no se deja engañar. No se deja engañar. Y piensa, piensa. Y la gente que antes opinaba diferente, hoy, hoy su opinión es otra muy diferente. De los problemas que usted enumera, la falta de obra pública, la falta de obras magnas, la inseguridad, ¿cuál ha sido la principal deficiencia? Pues mira, es que una lleva a otra. Una escalera no se compone de un peldaño, se compone de muchos peldaños. Y esos peldaños nos llevan a donde Tehuacán está hoy. La inseguridad, la insalubridad, porque vemos que los contenedores son focos de contaminación, el descuido del centro, la falta de obra, pues todo ha sumado una escalera que ha llevado a Tehuacán a retroceder varias décadas. Avanzar cuesta mucho trabajo. Retroceder es muy fácil. Hoy una persona que llegue a Tehuacán, un nuevo ayuntamiento, la tarea va a ser titánica. Recuperar todo el centro de Tehuacán no va a ser fácil componerlo. Entonces, es un cúmulo de fallas, no es una sola. ¿Y qué sucede con el ambulantaje? Es la necesidad de percibir ingresos. La necesidad de voto fácil, del voto fácil, de poder sacar recursos que no son fiscalizables. Eso es todo. Pero, date cuenta de que hay más de 3.000 ambulantes. ¿Cuánto dejan esos 3.000 ambulantes? Multiplica 3.000 por promedio entre unos, otros, entre grandes y chicos, 50 pesos diarios. Son 150.000. 150.000 pesos diarios. Que puede ser muchísimo más. Pero vamos a ser prudentes en ese aspecto. ¿Y qué es lo que les dan de recibos? ¿Los anotan en una libreta? ¿Les dan recibos de otros disquemercados? No, señores. Eso es una cantidad muy importante de recursos. ¿Y dónde se ven? ¿Dónde están fiscalizados? ¿Cuándo nos han reportado los ingresos? Y yo lo he venido diciendo desde hace años. Muchos me dicen, oye, ¿y qué vas a lograr? Pues que la gente vea, que la gente despierte. Esa es la labor nuestra. Hacer que la gente tome conciencia. Y respecto a los escándalos públicos que también han predominado al interior de la administración, ¿no? Los pleitos de golpes al inicio de la administración. Donde no hay orden, donde todo es anotar en una libreta, pues el desorden crea caos. Y el caos es ganancia, es un río revuelto que produce la ganancia, pues de estos malos administradores. De estas personas que al permitir ese ambulantaje, el ambulantaje es una vía de venta de productos mal habidos. Yo no digo que todos sean vendedores de cosas chuecas, pero es una vía porque no son fiscalizables. No llega el seguro social, no llega hacienda, no llega nadie. Los únicos que llegan son los cobradores, alineadores del ayuntamiento para cobrar su cuota diaria, su derecho de piso. Siempre nos hablan de que los delincuentes organizados cobran derecho de piso. Pues estos son también, pero mal organizados. A punto de haber sido destituida físicamente, lo fue legal o jurídicamente, pues, ¿no? Mira, yo tengo otra forma de pensar. ¿Por qué? A través de los recursos que jurídicamente puede obtener, la señora va a terminar su periodo. Pero ahí no terminan sus problemas. Sí, lógico, queda la responsabilidad, aunque ya no estén en el puesto. Queda la responsabilidad total. O sea, lo único que hacen es alargar el problema. Ahora, que nos carguen todavía nosotros la defensa de una irresponsabilidad, no se me hace justo. Y más que se fue, afortunadamente no se fue el Museo de Minerología, pero se iba. ¿Por qué? Porque no había dinero. Acabo de escuchar que apenas se están contratando un seguro de vida para los policías y los de tránsito, porque no había dinero. Pero cómo salió de inmediato el dinero para la defensa de la presidenta por una irresponsabilidad de la mesa. Ustedes como organismo también velan por los intereses del turismo, no somos Cámara Nacional de Comercio y Servicios. Y por eso algunas gentes me han dicho, oye, ¿y tú por qué hablas bien del exgobernador Moreno Valle? Porque gracias a él hoy veo que alguno que otro, pero ya se empieza a notar, turismo extranjero en nuestra ciudad. ¿Por qué? Porque llegó, abrió el Museo de la Mesa, abrió la zona arqueológica, nos hizo, nos construyó un museo digno de la ciudad más importante de Estados Unidos. Y lo tenemos aquí en Tehuacán. Entonces, todas esas cosas, pues aunque el señor sea de otro partido, aunque sea, lo que sea, pero fue el gobernador del estado. Y a pesar de los pleitos que tuvo con estas gentes, construyó en Tehuacán y nos dejó algo digno. De no haber sido por las obras precisamente que construyó el gobierno del estado, ¿qué podría manejar este gobierno local como atractivo turístico? Pues yo creo que el balneario de San Lorenzo. A lo mejor, pues, cosas que no tenemos en el municipio de Tehuacán, como puede ser la zona de las Cactáceas. Pero que no es del municipio. Pero que no es de Tehuacán. O sea, podemos estar orgullosos de nuestra zona, pero no de nuestro municipio o de nuestro ayuntamiento. Del municipio estamos orgullosos porque somos de acá, acá vivimos, pero pues de nuestras autoridades no. ¿Hasta dónde efectuó la ciudadanía el conflicto personal, no tanto político, sino personal, de los alatristas con el exgobernador Moreno Valle? Pues mira, la señora pudo haber pasado a la historia como la mejor presidenta, la primera y la mejor presidente en la historia de Tehuacán. Sin embargo, su nombre no aparece ni en la mesa, ni en el museo, ni en las obras mágicas. Entonces, las que se perdieron esa oportunidad histórica fueron las autoridades de Tehuacán. Afortunadamente, el gobernador hizo algo por Tehuacán. Y hay que agradecerse. ¿Y qué podemos esperar para el año ocho meses que aún le resta de administración? Pues mira, yo no espero nada. La persona que está ilusionada, pues lógico, esa persona llega a ser desilusionada. Yo no espero nada. Espero que pase pronto para llegar y poderle exigir y ver a quién vamos a poner como presidente de Tehuacán. Pues algo más que desea agregar, licenciado Manuel Dominguez. Nada, darte las gracias y decirle a la gente de Tehuacán que nosotros no podemos hacer más que ser la voz, la voz de los que no pueden llegar a un medio de comunicación. Pero esa voz crítica que la gente cuando andamos en la calle nos dice, qué bueno que lo dices. Oye, ¿y no puedes hacer algo más? No, no somos autoridades. Si fuéramos autoridades, actuaríamos de forma diferente. Pero por lo menos le damos voz a los que no la tienen. Muchísimas gracias. Gracias a usted, licenciado.